Matt Reeves y Andy Serkis dejaron la valla muy alta con la última trilogía de la saga del Planeta de los Simios. El gran éxito que acompañó a estas películas nos hizo pensar que esto no quedaría ahí. Y tal parece que no nos equivocamos. Siete años después de haber visto este universo por última vez, está de vuelta con el Planeta de los Simios Nuevo Reino. La más reciente aventura de los primates, que aunque no es una continuación inmediata de la trilogía antes mencionada, sí guarda relación con ella. Esta nueva entrega nos coloca en un escenario 300 años después del reinado de César, en el que los Simios son la especie dominante y los humanos viven en estado salvaje. Y será en este contexto que un nuevo líder construye su imperio. Sin embargo, sus intenciones son oscuras, por lo que surgirá un joven chimpancé llamado Noah, que cuestionará todo lo que ve a su alrededor, estableciendo un nuevo camino que definirá el futuro de los Simios y también el de los humanos. El director encargado de realizar esta nueva entrega de los Simios es Wes Bull, realizador de la saga Maze Runner. La fotografía principal de la cinta comenzó en octubre del 2022 en Australia, y a pesar de contar con personajes generados por computadora, esta cinta mezcla escenarios reales con personajes digitales, al mismo estilo de sus predecesoras. Y pese a que Andy Serkis no forma parte del elenco de la nueva aventura, sí colaboró con esta, e hizo las veces de asesor, para que Owen Teague, quien interpreta al joven Simio Noah, el protagonista de la historia, sepa cómo enfrentar esta compleja encarnación. En tal sentido, todos los actores que interpretan a primates, pasaron por una escuela de Simios, para aprender el comportamiento corporal que debían tener a lo largo del rodaje. Además de esto, también fueron asesorados por algunos miembros del Circo del Sol, sobre cómo balancearse entre cuerdas. Los efectos especiales del planeta de los Simios, Nuevo Reino, estuvieron a cargo de los expertos de Weta, artífices del CGI de la anterior saga. Este fue un trabajo que tuvo una duración de 22 semanas, debiendo superar el reto de tener personajes cubiertos de pelos interactuando con agua. Pero la experiencia obtenida con Avatar El Camino del Agua, posibilitó que los animadores de Weta lograran crear estas secuencias increíblemente reales. Sin duda, una nueva proeza de la animación cinematográfica. Y así, con la presencia de imponentes Simios montados en caballos, se dio la premier mundial de El Planeta de los Simios, Nuevo Reino. Una película que ha tenido un costo de producción de aproximadamente 160 millones de dólares. Y con la que, como ya señalamos, Disney, dueña de la saga, apunta a iniciar una nueva trilogía. Por ahora, solo nos queda esperar para ver qué futuro les espera a los primates y si el mundo se rendirá otra vez a sus pies. ¿Y tú, ya fuiste a ver esta película? Apes, together, strong.